Cosas que te subirán el autoestima Por más que tú pienses que no eres atractivo Por lo menos eres atractivo para el 1% de la población mundial Que equivale como a 77 millones de personas Número 2 De cada 10 personas, por lo menos 4 quieren ser como tú En este momento le gustas por lo menos a 2 personas o más a la vez Número 4, por lo menos 15 personas han soñado contigo Número 5 A las personas que tú le gustas Por lo menos te ven un 20% más atractivo de lo que tú te puedes ver Y número 6 Cada que entras a un lugar nuevo Por lo menos robarás la atención de 3 personas del lugar Así que ya sabes Pero recuerda que el físico no lo es todo Así que te hago un último factor Lo más importante no es el físico Sino tu personalidad ¡Gracias! Gracias.